Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa Vivo Deporte El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad Vivo Deporte Hoy en Vivo Deporte En el programa de hoy les platicaremos de la importancia de comer algo antes de entrenar Entrevistaremos a Mauricio López, reconocido alpinista mexicano Que junto con su esposa Badía Bonilla tiene el proyecto Una Pareja en Ascenso Que buscan hacer historia completando las 14 cumbres del mundo mayores a 8000 metros de altitud Van a ver qué historia ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Un CD regalaremos con música de Nepal! Evocando una de las regiones emblemáticas del mundo Y en especial del alpinismo Cortesía de una pareja en ascenso Siguen las competencias de natación Viene el encuentro de los atlantes en Acapulco, Guerrero Una competencia de 5 y 10 kilómetros de nado en aguas abiertas Les platicaremos de este evento Bienvenidos a Vivo Deporte Tengo el gusto de acompañar a Sol Seagal Y el que está aquí sentadito es Alfredo Tame Y esto es Vivo Deporte, el programa que te orienta con información de entrenamientos, nutrición, consejos de acondicionamiento, carreras, entrevistas y mucho, pero mucho más Lo que queremos es que practiques deporte y que lo hagas cada vez mejor También queremos que nos hablen por teléfono Tenemos teléfonos en el estudio 51-66-8730 51-66-8730 Que nos manden tweets a Arroba Vivo Deporte 730 Y compartan cosas con nosotros en el Facebook Vivo Deporte 730 Oigan amigos, les recordamos que ya se viene de Total Triathlon Expo 2014 Que será del 14 al 16 de febrero en el World Trade Center México La expo por excelencia para los 3 deportes de mayor crecimiento en México Lo mejor de la natación, del ciclismo y del running en un solo lugar Dentro de la expo habrá 3 áreas muy grandes de cada uno de los 3 deportes Ahí encontrarás productos, conferencias, clínicas y grandes exponentes de cada disciplina Preregístrate en triathlonexpo.com.mx Repito letra por letra T-R-I-A-T-H-L-O-N-Expo.com.mx ¡Participen! ¿Te interesa? Fíjate Sol que hemos hablado mucho de la importancia de comer algo antes de hacer tu entrenamiento cardiovascular Como puede ser salir a correr, nadar, hacer alguna clase grupal en el gimnasio, etc. Esta comida antes del entrenamiento es de las más importantes y desgraciadamente es la que menos hacen los deportistas Sí, con ella tendremos más energía para poder entrenar y durar en entrenamientos más intensos y largos Con ellos protegemos los músculos, que eso es fundamental, y los ayudamos a crecer Los alimentos que debes considerar consumir antes de entrenar son las proteínas Que son útiles cuando tu entrenamiento es intenso, ya que te ayudan a disminuir el desgaste muscular Así es, continuaríamos con los carbohidratos Son fuente de energía, ya que con ellos aumentamos los niveles de glucógeno Que son las reservas de azúcar y parte fundamental del combustible que necesitamos Es importante amigos, debes evitar las grasas Pues se procesan muy lentamente, nos dan sensación de pesadez y no nos dan la energía que necesitamos Estos alimentos antes de entrenar debes tomarlos alineados a tus objetivos Si lo que quieres es perder grasa, que es como lo que muchísimos queremos No hay que consumir antes de entrenar carbohidratos como frutas, barritas, pan Ya que en ausencia de ellos la energía que necesitas del cuerpo se va a tomar de la grasa que ya tienes Es importante que estos entrenamientos no sean intensos Pues no tendrás energía de carbohidratos para poder tener un buen rendimiento Y normalmente son entrenamientos que consideramos moderados Más o menos de media hora, un poquito más Como por ejemplo trotar, manteniendo tus pulsaciones No más allá del 70%, eso es bien importante Ya hemos hablado aquí de cómo medir la frecuencia cardíaca Y traten de no subir del 70% En este caso lo que recomendamos amigos es consumir algo de proteínas para ayudar al trabajo muscular Puedes comer claras de huevo o atún que se asimilan muy rápido O bien hacer un licuado de proteína en polvo Tómalos entre 30 y 60 minutos antes de ejercitarte Por otro lado amigos, si lo que les interesa es mejorar su desempeño deportivo O se están preparando para una competencia, quieren mejorar sus tiempos Necesitan hacer entrenamientos más largos e intensos Por eso deberán tener una buena carga de energía, su cuerpo la va a necesitar Aquí lo que recomendamos es consumir antes carbohidratos que nos van a dar esos combustibles Antes de empezar amigos, toma chango tu banana Come un plátano, o una barrita o una rebanada de pan Para que soportes tu entrenamiento También acompáñala con algún licuado de proteínas para el desgaste muscular Ya saben amigos, consideren de veras bien en serio comer algo antes de entrenar La nota está en vivodeporte.com.mx Cambiamos el ritmo porque ahora es un CD con música de Nepal Evocando una de las regiones emblemáticas del mundo Y en especial del alpinismo Es un regalo de la recopilación musical que han hecho en sus viajes Vadia Bonilla y Mauricio López de Una Pareja en Ascenso La verdad es que es una música muy especial y emotiva Es un muy buen premio, diferente la verdad Y para ganarse el CD deben participar vía Twitter Es arroba vivodeporte730 Y se la va a ganar quien nos diga un 8000 Pero que no sea el Everest ¿Qué les parece? Que no se vale el Everest ¿Ok? Tenemos el permiso de gobernación DG07030 Diagonal 13 Amigos, les recomendamos ampliamente que conozcan Trimundo.com.mx La tienda en línea especializada en triatlón Donde pueden encontrar todo lo necesario para correr, nadar o hacer ciclismo Sabemos que maneja más de 1500 productos Sol de muy buenas marcas Así es Desde bicicletas, ropa, calzado, accesorios, productos de nutrición y mucho más Tiene servicio de entrega a domicilio muy rápido Eso está muy padre, ¿no? Sí Cargo en línea seguro y facilidades de pago Oye, ¿qué más queremos? Una vez más, no hay pretexto Estoy de acuerdo Una gran opción para encontrar fácil y cómodo todo lo que necesitas para el triatlón Conózcanla en trimundo.com.mx Vamos a una pausa y nos metemos Sol Vamos a comprar Vamos a comprar, regresamos Vivo Deporte The Total Triathlon Expo 2014 La expo por excelencia para los tres deportes de mayor crecimiento Del 14 al 16 de febrero en World Trade Center México Lo mejor del mundo de la natación, del ciclismo y del running en un solo lugar Productos, conferencias, clínicas y grandes exponentes Preregístrate en triathlonexpo.com.mx Amigos, está con nosotros Mauricio López Reconocido alpinista mexicano que junto con su esposa Badía Bonilla Tienen el proyecto Una pareja en ascenso Que busca hacer historia completando las 14 cumbres del mundo mayores a 8 mil metros de altitud Nos va a platicar de este proyecto, nos contará más del mundo del alpinismo Cómo son las expediciones a las cumbres más altas del planeta A qué retos y peligros se enfrentan, cómo se preparan Y la satisfacción de lograr este tipo de hazañas Que bien pocas personas han hecho en su vida ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes Oye, bienvenido, qué gusto Muchas gracias por la invitación Oye, cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto Una pareja en ascenso Mira, se trata de alcanzar en pareja la cima de las 14 montañas más altas del mundo Eso significa que son montañas que sobrepasan los 8 mil metros Lo empezamos en el año 2000 y a la fecha hemos logrado 7 de ellas Ok, ¿cuáles son esas 7? Mira, son el Monte Everest, el Choyu, el Otze, Macalú, Shishapagma Que los repita de memoria Sí, Shishapagma, Manaslu Ok Sí, se me está yendo uno pero no recuerdo No te preocupes, uno no puede decir triatlón, entonces no te preocupes Sí, creo que sí, tenemos ahí que repetir una dirección de internet Creo que es más fácil subirlos que aprenderse el nombre Sí, sí, son nombres tibetanos o de Nepal, son un poco complicados Oye, cuéntanos un poco, ¿ustedes qué edad tienen? Pues mira, nosotros ya, yo, Badía cuenta ya con 47 años y yo con 56 Ok Sí, pensamos que es la mejor edad para intentar este tipo de montañas No es tanto lo físico sino más bien lo mental Debes de tener una madurez emocional muy fuerte porque tienes que tomar decisiones que pues te pueden llevar para hacia la vida o hacia la muerte Entonces hay que ser muy, muy, con mucha experiencia y sobre todo con mucho criterio Mucha madurez Y eso te lo dan los años ¿Cuántas personas lo han logrado en el mundo? ¿Tienes idea? Mira, aproximadamente son 18 hombres los que los han logrado Y mujeres solamente dos, una española y una austriaca Ok, o sea, queremos que Badía sea la tercera Pudiera ser que Badía fuera la tercera porque ella con sus 7 o 8 miles Pues está ubicada en el número 6, sí, después de estas dos mujeres O sea, hay cuatro entre las que ya lo alcanzaron y ella Y pues estamos insistiendo en que sea ya la tercera ¿Hay otros que lo hayan hecho en pareja? Que yo sepa no No, ok Oye, ¿dónde están estos 8 miles? Mira, estas 14 están divididas básicamente, 8 de ellas están en Nepal, 5 en Pakistán y uno solamente en China Ok, y cómo, bueno, sabemos que tú eras alpinista desde niño, si no me equivoco ¿Y tú invitas a Badía o cómo es? Así es, sí, el montañista soy yo Ok Yo esto lo practico desde los 12 años, fue mi primer ascenso al Popocatépetl Ok Y cuando nos casamos, pues yo invito a Badía a practicar este deporte En un principio no le gusta, pero después poco a poco, como lo comenta ella, fue siendo su mejor psicólogo, terapeuta Uy, debe ser Porque le enseñó muchas cosas y ahora pues es una apasionada de esto ¿Qué tal? Está increíble, ¿y escalaban en dónde? Mira, primeramente escalamos las montañas principales aquí en México, las nevadas Después fuimos a Estados Unidos, en Canadá, fuimos a la Concagua Ok Y hasta que se nos dio la oportunidad de ir a Nepal Y en Nepal nos nace esta idea de escalar montañas de 8 mil metros Y entonces ven el Everest y dicen, ¿para allá vamos? Sí, exactamente, en nuestro primer encuentro con el Everest, pues nos impacta a los dos Curiosamente en el vuelo de regreso, sentados, me dice, ¿por qué el Everest no? Y yo le digo, estoy pensando lo mismo Pues ¿por qué no, verdad? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 98 Ok, ¿y cuándo fueron? Sí, fuimos en 98 y fuimos al Everest en 2002 En 2002 ¿Y cuándo es cuando deciden hacer los 14, 8 mil? Después del Everest escalamos otra montaña que se llama Lotse Y fue cuando nos dimos cuenta que en ese entonces Badía tenía el mismo número de 8 mil Que estas dos chicas que ya los alcanzaron La situación cambia mucho con nosotros porque para ellas, sus países son tradicionalmente montañistas Tuvieron mucho apoyo, ellos intentaban de 3 a 4 montañas por año A diferencia de nosotros que por nuestro presupuesto solamente aspiramos a una por año Ok Oye Mau, para que la gente ubique con más detalle lo que implica el alpinismo Descríbenos por favor, ¿cómo es el proceso para escalar un 8 mil? ¿Cuántos días dedicas? ¿Cómo se aclimatan? ¿Cuánto tardan en subir y bajar? Etcétera Mira, primeramente tienes que ser un deportista Porque las condiciones a las que se te enfrenta son verdaderamente duras Tienes que, nosotros ya en base a que tenemos una preparación Ya la especificamos 6 meses con anticipación Y esto sucede porque cuando vas a una montaña de 8 mil Cuando rebasas los 7 mil 500 metros Entras a lo que se denomina la zona de la muerte Esto significa que solamente estás respirando el 33% del oxígeno que respiras a nivel del mar Esto en verdad es como si estuvieras asfixiándote Y entonces esto te trae muchas consecuencias Y muchos otros problemas como edemas pulmonares, cerebrales, congelaciones Entonces con una buena preparación Cuando menos de unos 6 meses Puedes solventar todo este tipo de adversidades de la montaña Y en estos 6 meses a la aclimatación por ejemplo ¿Cuántos días dedican o cómo está esta parte? Mira, cuando llegas a la montaña Generalmente caminas entre 5 y 6 días Para llegar a la base de la montaña, al campamento base Y después viene el proceso de aclimatación Este consiste en dos partes Propiamente aclimatarte a la montaña a la altura, al frío Y establecer campamentos Esto significa que llegas al campamento base Descansas unos 2 días Subes al campamento 1 Dejas carga Regresas al campamento base Descansas Vuelves a subir al 1 Te duermes Subes al 2 Y así sucesivamente hasta que estableces los 3 o 4 campamentos de la montaña Y de esta manera poco a poco le das tiempo al cuerpo A que se aclimate a esta, sobre todo a la falta de oxígeno Oye, este campamento base que mencionas ¿Qué es un campamento base? Es el campamento donde llegan todos los porteadores Con todo el equipo O sea, gente nativa del país Lo que nosotros conocemos comúnmente como los Sherpas Exactamente Como los Sherpas En Pakistán se llaman porteadores Ah, ok Ahí llegan Está un cocinero en tu expedición Tal vez un ayudante Y este campamento generalmente se encuentra entre los 5.000 y 5.600 metros Y de ahí partes hacia los campamentos altos Oye, hay una palabra clave en esto que es la ventana de tiempo ¿Qué es esto? Explícanos un poquito Mira, significa que Mira, generalmente en una montaña de 8.000 metros Como es tan alta Las famosas corrientes de chorro están pegándole a la montaña Son corrientes que van desde los 100, 150 kilómetros hasta los 200 Son de aire, ¿no? De aire, exactamente Y no es tanto el problema de que te avientes Sino lo peligroso de esto es que te congela Es tan fuerte el aire y tan frío arriba que te congela Y no puedes Y la ventana de tiempo significa Que va a haber un periodo Generalmente de 3, 4 días Donde estos vientos bajan Pero tienes que haber establecido todos tus campamentos Bajarte y esperar esta ventana de buen tiempo Oye, ¿y un ascenso más o menos cuánto dura? Pues mira, te puede durar cuando menos unos 40, 45 días Desde que sales de México hasta que regresas Pero ha habido montañas Por ejemplo, el Everest por su altura tan extrema Te implica los dos meses Oye, pero ya en lo que es el campamento base A la punta de lo que es la meta ¿Cuánto puede durar un ascenso? Mira, eso lo da el número de campamentos que hayas establecido Del campamento base ya establecido los campos altos Vas al 1, vas al 2, al 3 A la cima, regresas Te implica aproximadamente entre 5 y 7 días Entre 5 y 7 días Y del campamento 3 a la cima, ¿cuánto sería? Mira, generalmente son desniveles entre los 1000 o 500 metros Y dada la altura tan extrema Tienes un promedio de ascenso de aproximadamente una hora por cada 100 metros Esto significa que a veces haces hasta 12 horas Desde el campamento 3 a la cima Solamente por llegar a la cima te falta el regreso Oye, ¿y se llega a la cima caminando? Sí, generalmente sí Encuentras pasos difíciles de escalar Pero en las cimas generalmente llegas caminando Oye, cuéntanos cuáles son los principales retos A los que se enfrentan en el alpinismo Y dónde está la fortaleza para lograrlo Porque no se oye nada simple, la verdad Pues mira, uno de los principales es aquí en México Que se trata de conseguir el patrocinio Es difícil Escuchen allá afuera, ¿eh? Sí, o sea, las autoridades no apoyan este deporte Porque el pretexto es que no damos medallas Sí, ya sé Sin embargo, pensamos que este deporte deja mucha enseñanza que se pueda aprovechar Y ese es, digamos, que el principal Ya en la montaña, digo, a veces tenemos que reunir 40, 50 mil dólares Sí, que es algo complicado Ya en la montaña, pues, te enfrentas a muchas situaciones Con tan solo, por ejemplo, llegar al El hecho de llegar al país donde está la montaña Por ejemplo, Pakistán es un país musulmán Y ahí las mujeres tienen un trato muy diferente con los hombres Sí, son personas leosas Todo lo complican en la comunicación con ellos Oye, y en cuestiones físicas, por ejemplo, como alpinista ¿Qué es a lo que te encuentras? ¿En cuestiones ambientales? Mira, lo más difícil es la aclimatación La altura extrema Y esta la puedes superar a través de un buen entrenamiento Sí, un previo entrenamiento que desarrolles Y tienes muchas posibilidades de que no te enfermes Y que lo puedas lograr ¿Riesgos físicos? Hay riesgos físicos, hay riesgos de la montaña Los físicos generalmente son las congelaciones El edema cerebral y pulmonar Sí, y los típicos de la montaña Como son tormentas, el viento Y sobre todo las caídas Y sobre todo las avalanchas Sí, avalanchas, ¿no? Creo que esa palabra la oyes y te debe dar cosa, ¿no? Sí, 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 definitivamente son estas Ya les pasó, ¿no? Sí, en 2012 en Anapurna Que es una montaña considerada la más peligrosa Pues nos pasó una avalancha Ok Oye, ¿la fortaleza dónde está? ¿En lo mental? ¿En dónde se encuentra esa fortaleza? Pues mira, yo pienso que Que la fortaleza te nace de que sabes Primero que me mente que tienes un objetivo A dónde llegar Sí, y de luego que tienes una pasión Por hacer esto Como ya lo platicamos La montaña te implica muchos El montañismo, yo lo defino así Es una actividad donde todo y todos te dicen que no Y tú dices que sí Y el único que dice que sí eres tú Claro Entonces tienes que tener esa pasión Para sobrellevar todo lo que se te pone enfrente Pero finalmente Bueno, tú iba a día, ¿no? Que es esto increíble Sí, finalmente siempre Pues regularmente nos salimos con la nuestra Y hablando de los dos ¿Cómo se preparan físicamente para afrontar un ascenso De una montaña de más de 8 mil metros de altura? Mira, tenemos básicamente Nuestro entrenamiento es aeróbico Corremos entre 60, 75 kilómetros a la semana Lo combinamos con gimnasio Y los fines de semana nos vamos a escalar o a la montaña Un parámetro que tenemos para saber que estamos entrenados Es que nos vamos a la Isla Ciguat Y lo subimos en dos ocasiones el mismo día Esto nos implica algo así como 12 horas Que es aproximadamente el tiempo que nos tarda de ir del campo 3 hacia la cima Ok Oye, ¿y tecnológicamente con qué se apoyan durante las expediciones Para tener como más certidumbre, menos riesgo? ¿Qué nos puedes contar? Mira, ahora la tecnología está muy avanzada Garmin Tiene dos aparatos que usamos muy comúnmente Que son un reloj Fenix Que nos da la altura, los barómetros, la orientación Y un GPS, el E-TREX Que este, pues nos facilita mucho a las cosas Porque ya no tenemos que andar dejando piedritas encima Sí, miguitas de pan O cosas así Para dejar este, para marcar el camino Sino que ya se marca el camino en el GPS Y lo único que hay que hacer es ponerle la función Regresa a casa Es de Garmin, ¿verdad? Es de Garmin Garmin es la onda Bueno, yo te digo A mí sí me gusta, la verdad Yo tengo uno Dos Y aparte Garmin los apoya, ¿no? Sí, nos apoya Sí, exactamente Está increíble Qué bárbaro, Mauricio Pues la verdad, padrísimo Felicidades Es increíble Saludos mucho a Badía Por favor No sé si nos puedes dar sus datos de contacto Sí, mira Nosotros tenemos una página web Que se llama Una pareja en ascenso.com Ahí van a encontrar Información, videos, fotografías Y además Ahora en nuestra próxima expedición Que vamos a A Daulaguiri En primavera Vamos a tener el día a día Que mandamos a esta página ¿Sí? Ay, pues hay que checarla Mantenernos actualizada Padrísimo ¿Nos repites la dirección? Es la página web Es una pareja en ascenso.com Increíble Muchísimas gracias, Mauricio Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Gracias a ustedes ¿Sabías que? Oye, también hoy te tengo un dato Que yo sé que te interesa muchísimo Listo para escucharlo Si yo te digo BMX ¿En qué piensas? ¿En bicicletas? Exacto Es la abreviación de Bicycle Motocross Es el famoso ciclismo acrobático Que tiene su origen en California En los años 70 Es considerado un deporte extremo Y a partir de 2008 Se convirtió en disciplina olímpica Se practica con bicicletas Más pequeñitas de lo normal Lo que le permite al ciclista Una mayor aceleración Y un mejor control de movimiento Como saltos y giros Conoce más de esto En ciclismodf.com ¿Vamos a andar en bici o qué? Vamos y regresamos Sol Venga Gracias Vivo Deporte Noro Toledano Entre Toral Triathlon Expo 2014 Primera latina y sexta mujer En hacer el cruce doble A nado del Canal de la Mancha Asiste a la conferencia De una de las más grandes figuras De las aguas abiertas Que ha dado México 15 y 16 de febrero En World Trade Center México Vivo Deporte Amigos, siguen las competencias de natación Ahora es el turno del encuentro De los Atlantes En Acapulco, Guerrero Es una competencia De 5 y 10 kilómetros De nado en aguas abiertas El sábado 22 de febrero El domingo 23 Habrá una categoría De menor distancia Con 1 y medio kilómetros Y 2 y medio kilómetros Los arranques serán A partir de las 8 de la mañana El evento es en la zona de la bahía En un recorrido triangular Es una buena oportunidad De ir a competir Para los nadadores Del Distrito Federal Habrá categorías En grupos por edad En rama varonil y femenil Para los juveniles Este evento es selectivo Para la Olimpiada Nacional 2014 Las inscripciones están En asdeporte.com Y por cierto Recuerden que Nora Toledano Figura de la natación En aguas abiertas Dará conferencia El 15 y 16 de febrero En The Total Triathlon Expo Aprovecho para repetir La dirección Es triathlonexpo.com.mx En World Trade Center México Será el evento Aprovechen Los ganadores Muchísimas felicidades Al ganador Respondió correctamente La pregunta Y el ganador Es Juan Muñoz ¿Cuál era la pregunta Y respuesta Sol? Que nos dijera El nombre de un 8000 Que no sea el Everest Y la respuesta Es que hay muchos Yo no sé si los voy a pronunciar bien Pero tenemos el K2 El Otze El Manaslu Y otros más Exactamente Felicidades Juan Aquí está tu CD Vivo Deporte Te escucha Hola Rodrigo Bienvenido ¿Cómo estás? Platícanos ¿Qué comentarios tenemos de la gente? Todo bien Alfredo Arturo Oliver Nos dice que si podemos repetir El nombre de la tienda virtual De triatlón Es trimundo.com.mx Y Mauricio ¿Nos querías comentar algo rapidísimo? Sí Yo quería agradecerle A Sport City Porque nos permite entrenarnos Y a Grupo Martí Por el apoyo que recibimos Oigan Nos tenemos que ir Para el próximo programa Platicaremos de tips de nutrición muy buenos Para la salud del corazón Ay que bonito Que bonito Agradecemos el favor de su atención Y los invitamos a escuchar el audio del programa En VivoDeporte.com.mx Y vámonos A ritmo de Escalada Escalada VivoDeporte